Johnny Mix in the house Un pumbao, quita rematao A esa mujercita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegao Si verán como se me parda el condenazo My Bruce O'Brien nuevamente Un pumbao, un arrebatao A esa mujercita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegao Si verán como se me parda el condenazo Ella se arrebata, otra vez que va para una disco Le llaman la gata, no por caruña Sino porque te deja la marca Una marca que solo la quita otra gata Ella se arrebata, otra vez que va para una disco Le llaman la gata, no por caruña Sino porque te deja la marca Una marca que solo la quita otra gata Una gata, una gata Un pumbao, quita arrebatao A esa mujercita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegao Si verán como se me parda el condenazo Un pumbao, quita arrebatao A esa mujercita le gusta el melao Cuando ella baila lo hace pegao Si verán como se me parda el condenazo Créeme que, tengo que coger aire pelo Créeme que, grito ni la mata Toda vez que tú lo escuches Sabrás lo mismo hoy te canta Puede que corra que huya No evadirás mi bala Cuando yo canto en tu mente Ella sabe que nadie me para Vada, vada Créeme que, grito ni la mata Toda vez que tú lo escuches Sabrás lo mismo hoy te canta Toda vez que tú lo escuches Sabrás lo mismo hoy te canta Puede que corra que huya Ella sabe que nadie me para Acabas No crees que no me digas mentiras No creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tuya yo soy Y mi corazón yo te doy Me dice que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa yo en tu cama Pero porque tienes agua en tu piel Ay, eh Esa es la vida y la vio Explícame de dónde salió Porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy Acaricio tu cabello Y los besos que te doy Me llevo hoy Ahora como me tienes que afligar Porque si yo te amo tanto Tú me tienes que engañar y jurar Mami, solo yo te quiero a ti Yo no tengo más ninguna Porque tú eres para mí Yo my queen Eso yo no lo veo Y con el pendejo Soy yo te lo veo Para que el cambio que paso Aquí en el buleo Yo me siento que lo nuestro Se pone feo Y me dice Me dice que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero porque tienes amar que en tu piel Si me dice Esa vida que te vieron en la disco A ver, me clamo, no te pases de listo Si yo me entero, sé que vas a perder Espero que las noticias que me vengan también Todas sean más y nuevas Otras no vas a sentir Para que no juegues con la mujer Y mucho menos con un corazón que te quiere Y para ti todo el juego es que te tiene Hasta aquí llega uno puesto Y no te mantiene No te quede Cuando no me vengas Tú te vas a lamentar De una vez te digo Que tú te arrepentirás Con esas mis besos Ni tampoco caricia Ni la forma en que lo juego A la hora de bailar No te quede Solo soy yo que yo Tú le ponen bien de mí O si no te lo veo Ven, explícame qué pasa Que te buleo Yo me siento con los nombres Que se pone fuerte Mami 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 Vamos a jugar al goloso Sube y baja Yo te lo rojo Coi, 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 coi Hey Hey, 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 hey Bandida Mami 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 Tra Tra Trap al piso 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 Vamos a bajar el goloso. Sube y baja, sube y baja. BAY, 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 BAY. NAMI ZINDA HOUSE. La escura mami que me garrite la ropa. La espía y el pique suma con mis tropas. La que en la noche yo se tomo to' mi sopa. Y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Música El mundo se sube y yo en la disco finca o y la madre que no diga que yo aquí me monta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!